Bienvenidos a Tecna en Casa, mi nombre es Franco y hoy vamos a estar hablando sobre Steam OS que no es otra cosa más que un sistema operativo, pero esta vez de la tienda online de videojuegos Steam Primero lo que estamos viendo son los requisitos que necesitamos en cuanto a hardware para poder instalar ese sistema operativo Nos dice que necesitamos un procesador Intel o AMD 64 bits, 4 GB de memoria o más, un disco duro de 500 GB y una tarjeta de video que puede ser de Nvidia o Radeon pero en el caso de la Radeon nos especifica que tiene que ser de la serie 8500 o superior Además necesitamos un puerto USB que seguramente lo vamos a tener en nuestra malware para poder realizar la instalación ya que se realiza a través de un pendrive El sistema operativo en cuestión está basado en Linux, más precisamente en una versión de Debian 7 Por lo que no todos los juegos de la tienda de Steam van a ser soportados por Steam OS Recordemos que todavía se encuentra en versión beta, pero ya está público y abierto por lo que podemos seguir a Steam, descargar este sistema operativo e instalarlo en nuestra máquina si así quisiéramos Hay que tener en cuenta que al instalarlo vamos a perder toda la información que tengamos en nuestro disco duro ya que se realiza un formateo total en FAT32 como está explicado en la forma de instalación del sistema operativo en cuestión Aún así, si quisiéramos probarlo, no necesitamos para nada instalarlo ya que Steam OS no es otra cosa más que el Big Picture de Steam Y esto es lo que veríamos cuando arrancaríamos nuestra máquina Entraríamos a este sistema que está optimizado para ser utilizado con el mando Por lo que es una buena idea sobre todo para aquellos que quieran tener una PC multimedia cerca de su televisor y jugar de forma relajada con nuestro Gamepad Yo sugiero el de Xbox 360 Y bueno, si vemos las primeras opciones que nos aparecen en pantalla por supuesto tenemos arriba a la derecha la hora nos encontramos con la opción de ir a la música los ajustes nos van a permitir configurar la resolución tanto de lo que es el frontend, o sea el sistema operativo, lo que estamos viendo como de cada uno de los juegos después lo vamos a poder hacer in-game y después tenemos opciones como para apagar, encender, reiniciar nuestra máquina tal y como lo haríamos en Windows Las siguientes tres opciones que saltan a la vista enseguida es la tienda en primer lugar donde vamos a poder adquirir nuevos juegos como así también la biblioteca que nos va a mostrar los juegos que tenemos disponibles para jugar Todos los juegos soportados van a estar apareciendo acá si los tenemos en nuestra biblioteca de Steam en otra PC por ejemplo también van a estar apareciendo acá pero nos va a mostrar principalmente los que están soportados por el sistema operativo y así mismo debajo de cada una de las características de los juegos nos vamos a encontrar si el juego está optimizado para ser jugado con mando o no por ejemplo acá tenemos Deus Ex Default vemos el mando ahí abajo a la derecha lo mismo para Risen of Rome pero en Colos de Último de Warfare nos vamos a encontrar con un teclado lo que quiere decir que está optimizado para ser jugado con teclado y mouse lo mismo pasa para un montón de juegos más no todos los juegos de biblioteca van a aparecer justamente aquí ya que no están soportados si vamos a las opciones de abajo podemos ver todo y acá nos muestra los 17 juegos compatibles con el mando que tengo actualmente en mi biblioteca pero si vemos todos los juegos y los buscamos podemos acceder así mismo a los juegos que no son soportados por el mando o por lo menos no están optimizados para ser jugado con él acá tenemos mi pequeña biblioteca de juegos y como ven todos están ahí disponibles también podríamos filtrarlos por favoritos por jugados recientemente vamos a volver atrás ahora tenemos capturas esto nos va a mostrar las capturas que hayamos sacado en el juego y nos va a dar la posibilidad de compartirla después en Facebook, Twitter o en cualquier otra red social también podemos navegar por la web simplemente entrando al botoncito web que no va a ser otra cosa más que un navegador convencional para poder navegar por el internet y por lo tanto ver YouTube porque no hago un video de tecno en casa si entramos acá donde dice Tectano esto es porque yo ya tengo ingresada toda la información de mi cuenta vamos a poder entrar a nuestro perfil y así como también ver a los amigos que tenemos conectados que en este momento están todos durmiendo porque los gamers duermen hasta tarde vamos a ir a mi perfil por ejemplo para que vean cómo se ve y bueno se muestra algunas de las insignias que tengo algunos de los últimos juegos que he jugado en mi nivel de Steam las capturas, videos, análisis que he hecho, etc. a ver, salí del todo vamos a ingresar de nuevo y bueno tenemos la posibilidad de modificar el perfil así como ver los amigos que tenemos conectados y por qué no también ingresar en el grupo si queremos participar de alguna de las discusiones que se esté llevando a cabo actualmente volvemos para atrás nos muestra la actividad de amigo los últimos juegos que han sido jugados por mis amigos en Steam en el caso suyo obviamente va a ser vuestros amigos en Steam y acá vemos toda la información relacionada con eso por lo que es una experiencia muy similar a lo que sería Steam en PC en el modo habitual pero nos proporciona esta interfaz gráfica que hace que sea más amigable para verlo en una pantalla grande como por ejemplo en un televisor y por supuesto para utilizar el mando no esperen encontrar mucho más dentro de Steam OS a esta altura porque como ya les dije se encuentra todavía en versión beta esto es actualmente lo que van a ver en ese sistema operativo si vamos a música podemos usarlo como caja multimedia para escuchar nuestras reproducciones nuestra lista de reproducción perdón de canciones que hayamos agregado y por supuesto después vamos a tener también soporte para reproducir videos etc. por lo que es una muy buena opción para poder utilizar nuestra máquina como si fuese una máquina multimedia sobre todo si armamos algo con un factor ITX o algo bien chiquitito que sea placentero para la vista de nuestras madres espero que les haya gustado esta pequeña explicación barra review de lo que viene a ser Steam OS no se olviden de suscribirse a Tecno en Casa para más contenido como este así como también gameplays, unboxings, reviews, Tecno School, etc. mi nombre es Franco nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!